Hay ciertos mensajes verbales de contención. Entonces, muchas veces se pide a los psicólogos que brinden contención. Entonces, ¿cómo contener los mensajes? Estoy haciendo este dibujo, este gráfico, porque contención significa dar un marco, ¿no es cierto?, para que las personas puedan sentir que están manejando, están resolviendo sus emociones y lo que están pensando. Entonces, hay mensajes verbales muy simples que permiten hacer esta contención. Por ejemplo, lo que está aquí, ¿no es cierto?, que les voy a ir subrayando. Por ejemplo, entiendo. Es una palabra importante porque es muy simple, es muy sencilla, sin embargo, en crisis es fundamental que la persona se siente entendida. Entonces, sí necesitamos, y más que nosotros, la gente con la que vamos a trabajar, necesita que le transmitamos este mensaje. Sí, te entiendo, ¿ya? Comprendo. La gente necesita sentirse entendida, comprendida y valorada. Entonces, hay que decírselo. Sí se puede decir este mensaje. De hecho, se debe decir este tipo de mensajes. O variables de estos mensajes, como por ejemplo, me parece lógico lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo. Creo que está bien lo que tú haces o lo que tú piensas. Creo que es un derecho. Y aquí vamos a trabajar el tema de los derechos. Lo que tú sientes es tu derecho. Buscar ayuda es tu derecho. Si tienes síntomas, tienes el derecho de ser atendido, ¿no es cierto? También hay una expresión que en crisis yo utilizo mucho, por lo menos, y a mí me funciona. Y es, yo creo que muchas personas en tu lugar sentirían lo mismo. ¿Por qué? Con eso la persona se siente otra vez contenida. ¿Sí? Porque las crisis implican que la persona se sienta inadecuada. Que lo que está haciendo está mal. Que lo que está viviendo es fuera de lo normal. Incluso la gente puede sentir que está perdiendo la cabeza y que se está volviendo loca. Entonces, estos mensajes le permiten un marco de referencia diferente. Sentirse entendido, comprendido. Y eso le permite trabajar con esa conciencia creativa que estamos construyendo. Ojo con estos mensajes. Son importantes tenerlos en cuenta y hacerlos a tiempo. Y claro, los mensajes verbales que también vamos a hacer tienen que ver con la información oportuna que les vamos a brindar.